Lo que van a ver en este video es muy impresionante. Estamos viendo cómo los cirujanos están extrayendo grasa. Placas de grasa que están dentro de estas arterias y están obstruyendo el flujo de sangre a través de estas arterias. Y estas placas se forman por nuestra mala alimentación, por un abuso de azúcares refinados, de alimentos procesados de malísima calidad, de carnes animales y productos animales en general. Estos acúmulos de grasa que viste cómo los cirujanos extrayeron de esta arteria se le llama aterosclerosis. Es una de las principales causas de infarto. Y está en nuestras manos reducir la probabilidad de sufrir esta enfermedad. Con tan solo aumentar el consumo de vegetales y frutas enteras, estás haciendo un gran trabajo para evitar que esto suceda. Pero también te quiero hablar hoy de un alimento que tiene un poder grandísimo en protegernos de esto. Es el ajo. Soy el Dr. Simon Fitt y hoy quiero que aprendas conmigo. Tiene propiedades increíbles. Y estoy seguro que muchos lo usan y lo tienen en su cocina, pero a veces desconocen lo poderoso que puede llegar a ser. El ajo ha sido utilizado ancestralmente por sus propiedades medicinales. Desde la época de los egipcios que lo utilizaban como un gran antibiótico natural, hasta hoy seguimos descubriendo sus propiedades, especialmente para proteger nuestro sistema cardiovascular. Evitar hipertensión, infartos es un gran aliado. Ayuda a combatir la hipertensión ya que produce metabolitos que actúan sobre las paredes arteriales y hacen que el músculo liso de estas paredes se relaje, lo que hace que se dilate la arteria y baje las presiones. Esto lo logra porque mantiene abiertos los canales de potasio, hiperpolariza y cierra los canales de calcio. Además que su consumo produce grandes cantidades de óxido nitroso en nuestras arterias que mantienen ese músculo aún más relajado y la arteria aún más dilatada. Y si eres de los que sufre de grasas elevadas en sangre, también te puedes beneficiar muchísimo de su utilización, porque trabaja aquí, en el hígado. Cuando tenemos un estilo de vida inadecuado y abusamos de carnes animales, de azúcares refinados, el hígado se vuelve una máquina productora de grasas malas. Y el ajo tiene la capacidad de bloquear una enzima en el hígado que es necesaria para la producción de estas grasas malas, llamada 3-Hidroximetilglutarilcoenzima A, lo que reduce la probabilidad de que estas grasas se oxiden y se acumulen y formen placas como las que vieron en el video. También tiene un potente efecto anticoagulante y esto es demasiado importante en estas patologías cardiovasculares, porque esas placas de grasa que han estado formándose durante años, terminan por romperse. Y en el momento que se rompen estas placas, se forma un coágulo. Y es ese coágulo el que suele obstruir definitivamente el flujo de sangre oxigenada a los tejidos y generar infartos. Al comer ajo estamos ganando demasiado, estamos reduciendo la viscosidad de la sangre, haciéndola más suave y además haciéndola que no se coagule con tanta facilidad, lo que hace que la sangre fluya con mucha más facilidad a través de nuestras arterias. Imaginen que este efecto es el que buscan los cardiólogos cuando mandan a sus pacientes a consumir aspirina. Ahora espero que entiendan por qué el ajo es importantísimo para mantener la salud del sistema cardiovascular. Estudios han demostrado que personas que ya sufrieron un infarto y deciden sumar el ajo a su dieta al menos 2 gramos diarios por 12 semanas, reducen hasta un 45% la probabilidad de volver a tener un infarto y por supuesto de morir de esta enfermedad. Para la prevención yo les recomiendo que agarren todos los días el diente de un ajo, lo piquen en 8 pedacitos, esperen un par de segundos para que se active y luego lo traguen como si fuesen capsulitas. Está bueno que coman después de que lo hagan para que no les dé malestar estomacal porque algunos son sensibles a esto. Las personas que sufren enfermedades cardiovasculares les recomiendo comer entre 2 a 3 dientes diarios de la misma forma. Y recuerda, es de gran ayuda. Pero las ayudas nunca serán suficientes si seguimos lesionando nuestras paredes arteriales día a día con el desastre que comemos y seguimos acumulando y coleccionando placas de grasa. Es por eso que debes trabajar todos los días en que los vegetales y frutas abarquen cada vez más espacio en tu plato. Así no le dejarás todo el trabajo al ajo. Si te gustó este video, compártelo en tus historias y coméntalo. Es tu mejor forma de apoyarme. Y recuerda, la verdad en medicina se demuestra con evidencia.